Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tratemos, tratemos, tú puedes decir. De las flores, la más hermosa. Mi linda, mi linda rosa. Sobre la vida, regando flores, la llamaré rosa de mis amores, la que traigo en mi pregó. ¡Vamos con él, Corita! Rosa que linda eres. 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 Rosa que linda es Rosa, Rosa, Rosa para la victoria Rosa que linda es Rosa que linda es Rosa que linda es Rosa que linda es ¡Losa! 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 ¡Los castellos también somos colombianos! ¡Los caleños somos colombianos! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Caleña! ¡Los canta folclor hace poco! Definitivamente cantaba Tropical y otra música Pero canta folclor por primera vez Y me pasó lo de Amparo Frizzale ¡Medicée! ¡¿Qué bienes?! Esto es lo mío y ya. Por lo que me queda de vida, quiero cantar, quiero que os me cuides. ¡¿Cierto?! ¡¿Cierto?! ¡¿Acabado estás en la...? Estamos en eso. ¿Estamos en eso? ¿Grabas antes que te mueras? ¡¿Si?! ¡Ay no! ¡No, no, no, no puedo seguir a la balanza! ¡Qué dilema! ¡Vamos nosotros de esta noche a ver la vigo aquí! ¡Qué chévere! ¡Vamos! ¡Ensi qué?! ¡Valencia! 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 Es sido uno de los pocos fenómenos del folclore, resulta... ¡No! ¡No tan fenómeno! Si. Es que ella no creía que el folclore era lo de ella. Ahora que ya lo ha saboreado, que está trabajando con nosotros hace poco tiempo, y que se dio cuenta que ahora el folclore es lo de ella. Sí. Y estamos en ese proceso. Yo creo que ya de Mariela Baja. siempre hay jóvenes que nos preguntan oiga de dónde es la cumbia será que la cumbia mexicana eso que tiene que ver con la de nosotros mire las denominaciones de los géneros musicales no determina el hecho sonor si en méxico le llaman cumbia tecnocumbia o cumbia next x méxico que sea que le llamen así es un problema de ellos eso no es lo mismo que la cumbia tradicional de nosotros lamentablemente nuestro país claro que en el caribe todavía esta música tiene vigencia pero sobre todo en carnaval los grupos de allá he visto que en el carnaval último tienen problemas porque ya nadie esto no es fácil como la ven ustedes aquí en bogotá estamos en crisis musical pero la gente en bogotá bogotá es una ciudad más gaitera que cumbia los jóvenes son más afines a la gaita que al niño por obvias razones no todo el mundo toca al niño bueno decía pero medio más complicado y que que venga con ponerla es cierto lo que tú dices lo más que yo está hablando era de los sonidos son los sonidos naturales los primeros cinco no yo no le de bajoneo pero igual válido válido es cierto lo que tú dices eso eso sobre la octava es cierto lo que tú dices así es entonces la gaita la gaita tiene no sé no sé si es el sonido o la interpretación pero aquí hay mucho más gaiteros y gente del interior y que tocan muy bien y que han asimilado a ese tipo de música muy bien y no tanto en la gaita en la percusión también bueno hay una preguntita de aquí porque ya creo que estamos de la coda no es pregunta de realidad es una reflexión como tú decías hace un rato para que las personas que interpretan aprovechen la ocasión que se tiene en los parques uno puede porque hacer un parque para ir a hacer un espectáculo y se va para su casa pero le deja a la persona la sonoridad ahora en los niños en los jóvenes no es que esta información no se tenga ¿por qué? blanquitos, morelitos y negritos del África Negra Central o del África del Norte o del África del Sur todos tenemos 800 años de encima luego la información genética trae los ritmos tan así es que de donde sea la interpretación que han hecho esta noche como la que hacen en todas partes en el trasfondo tiene la sonoridad la solemnidad el llamado a guerra del fondo de África Negra sea como sea esa es la parte común y a todos nos llega la cumbia es nostálgica la cumbia es eso solemne y la cumbia como que lo hace a uno pensar ahí viene un grupo y la interpretación sería el otro los que hemos tenido la oportunidad de oír por música africana y pueden ser en ritmos o en grabaciones modernas escuchamos el fondo de la selva allá en el caso de los árboles allá la sonoridad no es membranógica sino que se hace toda con árboles ya tienen instrumentos modernos claro que sí pero es eso entonces la tarea de nosotros como le he dicho a Maña y agradecemos este momento este espacio es llevar la música a los millos ahora el millo no es solamente un patrimonio de la costa atlántica los campesinos en el interior también en el sur por ejemplo tienen el otro pariente del millo que es el capador el que lleva los tubitos de sal y los indígenas que tocan sus tubos de otra forma también nos han familiarizado con eso entonces tenemos doble información genética la que hace el tambor con esencia negra y lo que hacen los tubos de los indígenas unimos las dos cosas yo como docente he experimentado una cosa que se puede traspasar a la cumbia como docente de idiomas esa cosa tampoco da no crean que es la música cogí el español de sexto porque me permitía integrar al español las otras artes ustedes saben que la literatura de las artes no las otras artes también y los puse en unos cursos a que se inventaran como podían integrar las artes llegaron un momento unos niños pequeños y se idearon una fiesta unos hacían de equipo de sonido y entonces yo les dije pero vamos a aprovecharnos del trabajo del carranguero mayor que acaba de sacar el trabajo para los niños y con esa música vamos a poner a bailar a la gente vieja nosotros hacíamos la gente vieja cuando se pusieron las tales pulgas que eso es puro carranguero como se llama hoy ustedes creen que se quedó uno solo quieto de los 45 yo lo puse que se hizo como se bailaba lo mismo pasa con la cumbia podemos ser del interior porque estamos sintiendo entonces hay que llevar eso y la obligación así no nos paguen es esa llevar el folclor bueno, muchas gracias a los parques desafortunadamente la policía no empieza a decirlo pero no nos dejan la policía no empieza a lo mismo hace 13 años yo llegué aquí con Wilmar y precisamente la fecha exacta hace 13 años 27 de abril estuvimos tocando un parque el parque Elbirrey día de los niños y empezamos nosotros siempre hacíamos una forma didáctica enseñamos el tambor emocionado todas las formas didácticas y poníamos un sombrero para poder que la gente nos colaboraba con un espalgo de dinero para poder transportarlo ha llegado una señora y nos quitó el sombrero con las patas teníamos ahí como doscientos mil pesos ¡Hombre! y en eso llegó llegó la policía nos mandaron como cuatro camiones para vendernos a cinco músicos que estábamos haciendo música para los niños claro que nos daban al dinero y ¿qué pasa? que a esa señora no le importó un carajo yo soy el ayer y yo aquí mando desde aquí no pueden tocar ustedes esa música fuerte una cantidad de cosas bueno sorpresa nosotros se presentó una señora una muchacha bajita y peguó con la señora y aquí se va a tocar esa música porque yo mando vamos a quedar en ese entonces la ministra de cultura era la subina de la cacica y vamos a tocar desafortunadamente ella se fue y nos pudimos seguir haciendo más música en los parques y todo sorpresa la señora se fue chiflada los niños entronaron el himno nacional en ese entonces y parece que eso no valió porque no dejan no dejan hacemos un resumen en conclusión no venga la policía y no en conclusión que podemos sacar de este ejercicio que hemos hecho se entendió esto es una aproximación la invitación es a escuchar cumbias a las orquestas a los músicos también que no nos dé pena porque los músicos decimos hay el que toca música de cumbia gallego y esa cosa de viejo no es música colombia como dicen bueno mil mil gracias a todos a todas gracias 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 Gracias.